¿Qué es el proyecto de inversión de obras hídricas para Salta y para el norte argentino? Me parece que la materia pendiente es tratar de llevar obras hídricas de riesgo, sobre todo para Salta y para el norte argentino, que esto nos va a permitir desarrollar y potenciar toda la capacidad productiva que tiene nuestro suelo. Falta el agua y eso es un elemento vital de infraestructura para el desarrollo, que sería la primera ley que yo propondría.